Hola amigos y amigas como están? Bienvenidos a tu bonito canal tejiendo con Lulú. Mi nombre es Lourdes Navarro y estás otra vez en otros vídeos de TIS para mejorar nuestros proyectos de crochet. En esta ocasión te voy a enseñar cómo cerrar perfectamente el tejido para hacer un cambio de color. Aquí me hace falta tejer la última vareta así que la voy a tejer y la voy a cerrar. Así tal cual y normalmente pues unimos aquí y luego hacemos el cerrado que se hace invisible para que nos quede perfecto. Pero ahora vamos a cerrar y queremos hacer un cambio de color. Entonces voy a estirar un poquito la hebra y voy a agarrar el color que voy a introducir nuevo, es decir ahora este blanco. Lo que voy a hacer es que de aquí donde terminé la última vareta voy a meter mi gancho por estas dos lazaditas que quedaron y la hebra todavía queda aquí. Entonces aquí es donde voy a introducir el nuevo color. Y ahora sí voy a meter, no en las tres cadenas sino en el medio de ellas, punto deslizado. Levanto una cadena y ya me pongo a tejer el nuevo color que he puesto. Y ya nada más tejes todos los medios puntos, bueno yo lo voy a terminar en medio punto. Porque a ver, cerramiento, no le voy a hacer aumento. Y que va a pasar con esta hebrita, simplemente la vamos a jalar. Y de esa manera haces el cambio de color siguiendo el orden de las cadenas sin que te afecte en que se note la terminación. Entonces vamos a terminar la vuelta con medio punto. ¡Gracias! Y aquí cuando hemos llegado, simplemente aquí sobre el punto que se metió, también volvemos a meter medio punto. Nos metemos aquí al espacio. Voy a estirar la cadena. Voy a meter mi gancho por atrás. Lo voy a sacar. Hago una, dos cadenas extensivas. Y corto. De esa manera hasta he cerrado perfectamente. Y como puedes ver, quedó continuidad sin que se note el cambio de color. Y así es como vas a terminar las terminaciones. En cada caso que vas a querer seguir haciendo más cambios de color vuelta y vuelta, entonces pues simplemente nada más haces el mismo proceso. De seguir creyendo el cambio de color como te acabo de mostrar. Con medio punto, con vareta o con media vareta, puedes hacer estas bonitas terminaciones en cambios de color. Y es ideal como para cualquier proyecto que quieras hacer, inclusive amigurumis. Entonces déjame un dedito arriba si este tip nuevo te ha gustado, te ha encantado. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Comenta, comparte. Y tú y yo nos vemos en otros próximos videos. Bye.